Señor gobernador, amigo Cuauhtémoc Blanco, muchísimas gracias por no dejar fuera al municipio de Jantetelco. No es solamente estas dos canchas que hoy estamos entregando los únicos beneficios que se han obtenido. Podemos hablar de la carretera de Tenango, podemos hablar de las ampliaciones de agua potable, más de cuatro kilómetros en nuestro municipio, por mencionar algunas de las recientes. Sin embargo, la lista con la que nos has beneficiado ha sido grande y de verdad un aplauso es poco para agradecerte lo que tú has dado al municipio de Jantetelco. Muchísimas gracias.